Qué lindo poder ayudar a los niños que empiezan a caminar por la vida. Es el momento único de la escuela, de la maestra que les enseña a descubrir el mundo. Uruguay necesita un gran cambio que empieza con la educación. Vamos a darle a cada niño las oportunidades y los valores para desarrollarse y crecer. Trabajando juntos, maestros y profesores, estudiantes y familias, vamos a recuperar la educación que siempre fue el orgullo de todos los uruguayos. Vamos a levantar las notas, ningún niño puede quedar atrás. Ese es nuestro compromiso, porque un país educado es un país con futuro. El primero de junio, vamos con Pedro, vamos Uruguay.